El binomio presidencial de Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, se hizo presente a la cabecera departamental de Zacapa, en donde brindó una conferencia de prensa para dar a conocer su plan de trabajo. Un gusto estar aquí hoy con ustedes como parte de nuestra tercera gira departamental. Arevalo pudo mencionar durante la rueda de prensa que para poder mejorar la seguridad en Guatemala, invertirá en capacitar y contratar a 12.000 agentes de la Policía Nacional Civil, esto con el objetivo de garantizar la seguridad en el país. Los agentes se desplegarían en las zonas en donde se podría decir que ya se perdió el control. La reforma de la Policía Nacional Civil va a invertir en su capacitación, en su equipamiento, en su formación y vamos a contratar a 12.000 nuevos agentes de policía. El próximo 20 de agosto se realizará la segunda vuelta electoral entre el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, y la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Para Canal Antigua, Mary Hernández desde la tierra de Tunas, Zacapa.